Llegó de Barcelona a Medellín en 1953 buscando un lugar para una orden religiosa y se quedó descubriendo lo que somos. Con su interés genuino por descubrir y acercarse, con su relación cercana con las culturas indígenas en la sierra, en el Cauca, con su gusto por nuestro Caribe y sus paisajes. Destacamos su manera particular de mirar la arquitectura, enmarcando las imágenes para realzar la belleza de sus formas. Gracias por ver el video.